Sí señor, ella está conectada desde Houston, te iba a decir desde el más allá, pero no, ella es la que se conecta con el más allá y ella corpóreamente se conecta con nosotros y le damos la bienvenida por primera vez en este 2021 a VIX LA MEDIA. ¿Cómo estás amor? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Muchas bendiciones para ti, para tu gente y además para todas esas personas que nos siguen día a día. Muchas bendiciones, mucha estabilidad en la tierra, que eso es lo que tenemos que tener. Estabilidad mental, estabilidad emocional y vamos a durar muchos años si lo mantenemos todo coordinado. Y estabilidad económica también, no me dejes fuera eso porque es muy importante, ¿ok? Muy importante. Sí, claro que sí. Porque si no hay una seguridad económica, la gente se pone tensa y vienen las enfermedades y vienen los problemas y vienen los ataques y viene todo, todo, ¿están bien? Pero si no hay una estabilidad emocional... No puedes trabajar, claro. No podemos tener nada. Así que es un año mucho, fíjate que este año es un año de pedir mucho perdón, de encontrarnos a nosotros mismos, de seguir hacia adelante, de caernos, levantarnos, sacudirnos y seguir. Es un año que para algunos, algunos que dicen que va a ser tan malo, yo digo que es la continuidad del año pasado. Es lo que deja el año pasado y lo tenemos que vivir así. Sí, es así, es así. Está escrito, pero para eso siempre tenemos mensajes luminosos, mi amor, para hacernos más fácil el camino. Viz, te toca conectarte con nosotros el día antes de todo lo que has venido diciendo, Viz. Dios mío, mira, yo te juro por lo más grande y se lo digo a tus seguidores. Yo decía ayer, señores, esto no puede estar pasando. El día antes de las elecciones, el día antes de ahora la definición, el día antes de los votos que iban al recuento, todo. O sea, yo creo que me he convertido para muchos, para los que realmente tenemos fe, yo creo que me he convertido en ese GPS para poder llegar más rápido al lugar. ¿Tú no crees? Bueno, es así. La gente tiene mucha fe. Hay gente que me llama incluso en los días en los que la gente está dudosa. Me llaman y me dicen, ¿qué dice Viz? ¿Qué ha dicho Viz de lo que está pasando? Bueno, pues ya tenemos a Viz aquí. Agarra las cartas, por favor, Viz, con todo el permiso. El permiso de las divinidades y las luces y los espíritus. Y dime qué ves que puede suceder mañana. ¿Qué va a suceder mañana? Oye, Ale, increíble que todo, todo, todo ha ido pasando tal y como lo dije. Así es. No como lo dije yo, como me lo dijeron ellos. Como el mensaje que diste. Yo recuerdo que la primera vez que hablamos de las elecciones dijiste, demora en sentarse un presidente en la oficina oval. Y está sucediendo. Y que serían y que serían las elecciones más difíciles y las más mencionadas en la historia de la de los Estados Unidos. Bueno, pues así queda. Todavía queda mucho. Claro que sí. Fíjate, no sé por qué dicen que los republicanos perdieron. No sé. No sé por qué lo dicen. Porque una cosa es perder y otra cosa es robar. La definición correcta de perder es que yo voy por el camino, dejé mi bolso regado y yo fui la responsable que lo perdí, ¿verdad? Pero robar es cuando yo estoy sentada en un lugar y me roban mi bolso o me roban algo. Y fue que yo no lo perdí, me lo robaron. Estas elecciones han sido difíciles por ambas partes, muy difíciles, donde muchas familias van a estar enojadas, van a estar peleadas por estas elecciones. Que van a dejar gente loca, las que no se pueden imaginar. Y vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Ay, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que la gente ahora mismo, escucha, somos ahora mismo conectados. Tenemos 20 mil 500 y tantas personas esperando lo que van a decir tus seres de luz, lo que van a decir tus cartas. Mira, tengo todo aquí y conmigo, así que para todos tus seguidores, aquí está mi verita blanca que nunca me falta. Y vamos a pedirle la bendición a todos esos seres de luz que nos acompañan, que nos digan qué va a pasar mañana. Al espíritu de mi madre y al espíritu de todos los que te acompañan a ti y a todos los que nos están mirando. ¿Qué es lo que viene mañana? Aquí ya lo partí, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, dice, las primeras horas de mañana van a ser muy difíciles, demasiado difíciles. Donde dice, donde dice que en las afueras habrá tumultos, que ya lo sabemos, pero va a haber lo que es acontecimientos. Pueden ser civiles, pueden ser militares y puede ser gran cantidad pidiendo que el rey vuelva a su trono. Eso es correcto. Dice, las cartas dicen, esto no se resuelve en las primeras horas. Hay que tomar más tiempo y el tiempo, lo estoy diciendo tal y como me lo están diciendo, el tiempo supera y todavía no tenemos respuesta. Espérate, espérate, para ahí un momento, perdona. Quiere decir que mañana que es el día, termina el día de mañana y todavía esa gente va a estar reunida, va a estar debatiendo y no va a haber un resultado. Correcto, correcto. Dice, los espíritus, mis cartas, mis ego, como le quieran llamar, los ángeles de luz, dice, hay un enredo muy grande. Hay un enredo muy grande porque habla de que alguien, fíjense, alguien que es del partido contrario se une a esto. Así que no puedo decir nombres porque realmente de política no sé mucho, pero dice que va a tener un, adentro hay un evento grande, una manifestación grande que está no afuera, sino adentro. Habla de enredo, habla de que no se llega todavía a lo que es el puerto, no se llega al final. Todavía no hay final. Todavía no hay final. Posiblemente se pongan en la mesa como asuntos personales, asuntos personales. Bueno, pero Biden tiene que estar en la mesa. Ha tenido que estar siempre el hijo de Biden porque son pruebas que hay en contra de una posible corrupción. Así que fíjate, Ale, lo que las cartas hablan es que no es solo el hijo, habla de un hijo y un padre. Mira, te voy a enseñar. Habla de un hijo y un padre, un hijo y un padre, donde habla y dice hay problemas, pero hay problemas grandes. No solamente es con este país. Sale a relucir otro país donde pueda haber grabaciones, donde pueda haber lo que es amenazas. Y esto tiene que ver con Europa. Todavía esto no termina. ¿Qué creían? ¿Que terminaba? No. Hay que tener paciencia. Las cartas hablan de paciencia. Las cartas hablan que va a seguir esto y se extiende quizás unos días más. Vi y no ves, no puedes tirar allí directo, directamente, perdona. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pensando Trump? Y preguntar. ¿Qué está pasando? Sí, y preguntar y preguntar qué está pasando con la cabeza de Trump. ¿Qué va a pasar al final de todo esto? ¿No hay una luz al final del túnel? Sí, la hay, la hay. Porque dijeron que el 14 de diciembre, ¿ustedes se acuerdan que lo dieron aquí todos los políticos y todo el mundo? El 14 de diciembre es la fecha, es la definitiva. Ya después del 14 no hay nada. Pasó el 14 y todo sigue. Y yo dije que no. Y tú dijiste que no, y tú dijiste. El 14 no se define nada. Y tampoco mañana se define. Ay, no, pero esto yo no lo aguanto mucho tiempo más. No, 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 no. Esto yo no lo aguanto. Habla, habla bien de él. Habla bien de Trump. Dice que quiere llegar al poder alguien que parece bueno, que parece noble. Y sin embargo dice que de nobleza no hay nada y que esto está escrito. Esto está muy escrito en libros antiguos. En libros donde dice quiere llegar un rey al poder, que ese rey no trae buenas ideas y no es bueno. Y eso es hablando de Trump o hablando de Biden? De Biden. Ok, Dios mío, yo no soy de ningún partido, pero si lo tengo que decir, como lo dicen mi espíritu, habla de que si hubo fraude, que todavía, todavía va a salir más cosas. Hay asesinatos, hay personas muertas posiblemente y que los militares. Mira, lo más importante es esto. Los militares están de parte de Trump. Aquí lo que me dicen los militares están de parte de Trump y esto es muy bueno porque habla de que tiene una seguridad, una seguridad muy grande. Él sigue luchando y peleando. Él sigue diciendo y él sigue hablando y dando sus testimonios. Va a salir todavía más gente. Ahora, fíjate, alguien que lo traicionó. Ustedes se recuerdan que yo dije que a última hora lo traicionaba. Una traición, una traición. Pero de muy cerca. ¿Quién? ¿Recuerdan? ¿Quién? El Pence. Dime que es Pence. Dime que es Pence que me levanto y me voy de aquí. No, 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 no. Yo dije a última hora lo traicionan. Ya fue traicionado con el audio que tuvo. Ok. O no te recuerdas. Sí, 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 el audio que salió, que acaba de salir de él, sí. A última hora van a querer buscar y buscar, pero no encuentran nada. Dice que ese audio lo único que va a motivar es a que se encuentre todavía más del otro, o sea, de Biden. Ok. Así que esténse tranquilos. No lo dejen solo. Es un momento en que recuérdense a Dios. Lo dejaron solo. Le tiraron piedras. Esto solamente se le hace a los hijos elegidos por Dios. Tranquilos. Quiero que estén tranquilos. Quiero que tengan paz. Quiero que tengan paciencia. No pierdan la fe. La fe es lo último que se puede perder. ¿Y sabes el día que perdemos la fe? El día que nos morimos. Los demás días tenemos que amarrarnos a ella. Cuenten. Cuenten ocho días. A partir de hoy van a tener una noticia. En ocho días. En ocho días. Pero entonces eso sería después del 20, ¿no? No, no, no. ¿Sería el 20 todavía? No. Todavía, todavía. No, es que hoy yo estoy perdido en la fecha. ¡Qué malo que tú quieras! No, chica Lucy, no te metas aquí. Sí, déjame tranquilo que estoy hablando con Bill Amin. Bill, por alguna razón se podría preguntar, porque yo quiero tener alguna respuesta concisa en todo esto. Se podría preguntar directamente si en un futuro cercano los espíritus ven alguna gran celebración del pueblo norteamericano. Sí, completamente es un sí. Bueno, entonces... Bueno. Muchos, mis ojos ven Texas, que es republicana, riéndose mucho. Así que puedo seguir viendo a ese hombre que está luchando y que está demostrando que él sigue hacia adelante con su verdad. Con su verdad. Yo no sé si te recuerda, Alex, y si se recuerda a tu gente, que yo dije que había una mujer, que esta mujer llegaba a la vida de él, pero para darle fuerza, para seguir hacia adelante, muchos dijeron, la hija. No. Ha sido la abogada. ¿Qué papel tan importante ha tenido? Cierto. Y no lo ha dejado solo. Cierto. Para nada. Cierto. Entonces, vamos a seguir viendo y vamos a ver a alguien muy importante que se une. Que se vira en contra. Se vira en contra a los demócratas. Alguien del otro partido. Sí. Sí, porque no está de acuerdo. Es como que dice, no quiero que empañen lo que es de verdad la democracia de este país. Eso es lo importante. Donde quiero decirte algo, grandes televisoras, grandes televisoras pierden, lo vuelvo a decir, el mundo, la era, va a empezar a girar mucho para lo que es los programas como YouTube. Aunque veo, y tienen que tener mucho cuidado, porque habla mucho a las cartas que este año va a haber mucho control en las redes. Demasiado control. Ya lo estamos viviendo, pero va a ser todavía más grande. Donde habla mucho que quizás lo que es Facebook va a ser eliminado. Que pueden cerrar Facebook. Ay, caballero, ¿y para dónde nos vamos? En YouTube. Bueno, para YouTube. Bueno, ahí estamos, pero igual no. Tenemos que acabar de sacar nuestra propia aplicación y todo. Vis, gracias por tu luz, por tus mensajes. Y me gustaría que antes de terminar, por favor, hagas una tirada en nombre de toda la gente para que nos des algún consejo de cómo empezar el año. Por favor. Algo que podamos hacer todos para estar en armonía con el universo. Perfecto, claro que sí. Por favor. Es un respeto para mí muy grande, todos tus seguidores y los míos. Así que con amor siempre lo voy a hacer. ¿Cómo viene este año? Es el primer martes de este año. Y vamos a ver cómo nos viene. Dice, mira, fíjate, yo sé que muchos me van a decir, ¿pero por qué? Dice, lo que muchos piensan que es malo, no es malo. Dice que es un año, un año en el que todo lo que te propongan lo vas a lograr. Hay de nuevo cierres en lo que es grandes negocios. Nuevamente cierran, empezando por Europa y terminando por lo que es aquí en Estados Unidos. Negocios grandes vienen a la quiebra. Sin embargo, dice, las cartas dicen, dándole paso a negocios pequeños, a negocios de personas que tienen negocios pequeños. Muy importante este año la palabra, es muy importante. Lo que digamos no es cumplir con lo que digamos. A lo que me refiero de la palabra, cuando decimos, ¿qué ganas tengo de tener un amor? El decreto, el decreto, con lo que decretas. Correcto. ¿Qué ganas tengo de tener un amor? Bueno, cuando tú lo digas, dilo porque lo quieres, porque lo sientes y lo deseas, porque dicen que la palabra va a estar llegando hasta el universo. Bueno, pues qué ganas tengo que gane Tron, qué ganas tengo que se pruebe el fraude, qué ganas tengo que investiguen todas las irregularidades y paguen los culpables. Correcto. Hay que pedir a todos los que nos están escuchando, hay que pedir desde el fondo de tu corazón. Y es muy importante, esta semana, antes que acabe la semana, puede ser el jueves o viernes, tenemos que darnos esa posibilidad de tocarnos nosotros mismos y amarnos. ¿Por qué? Porque habla mucho de la mente humana. Cuando empecé, te lo dije, va a haber muchas pérdidas, pero las pérdidas que vienen, no solamente es por problemas de COVID, viene pérdida porque hay personas que de la mente van a estar sufriendo. Te dejo esta primicia. Ok. Viene la pérdida de un hombre joven, cantante y famoso, muy reconocido, y que posiblemente en los seis primeros meses del año pierde su vida quitándose su vida. ¿Se suicida? Correcto. ¿Se suicida un artista famoso, reconocido, joven, cantante, reggaetonero? Cantante y reggaetonero. ¿Puede ser J Balvin que está muy depresivo? Oye, ojalá que no, por favor. Ojalá que no. Oremos mucho y oremos mucho por él, porque lo que las cartas dicen, que eso es una noticia impactante, que viene una noticia impactante en el mundo del arte. Ay, ojalá que no. En el mundo del arte. Ojalá que no, ojalá que se disipe esa profecía. Gracias, Bis. Y seguramente que vamos a tener una boda próximamente. Porque lo va a decir muy pronto y estoy muy feliz y muy orgullosa de que haya dicho que es gay. Porque ser gay no es nada malo. Eduardo Antonio. Eduardo Antonio. Posiblemente diga que se casa, que está feliz y que quiere salir de lo que es su vida esa inestable y hacer una vida feliz, enamorado. Lo veo muy enamorado. Está bien. Lo veo ilusionado. Qué bueno. Y lo veo correspondido. Así que Eduardo Antonio tiene todo mi respeto. Al fin. Al fin, mi vida. Qué gran cierre ese. Al fin. Porque todos lo sabíamos menos él. Gracias, mi amor. Bendiciones para todos. Te quiero. Gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Yo te adoro. Luz para ti. Ahí están los mensajes de nuestra Medium Biz. Biz desde Houston Tex. Vamos a ver qué pasa mañana. Porque, oye, está todo color de hormiga, caballero. Todo está tan, 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 tan. Yo me sigo tan estresado.